este en estas transmisiones en vivo que bueno cada vez se ven más y más y más y más vamos rápidamente a otro tema eh hoy se apareció Frida Guerrera en la mañanera y no llega de manera casual pero le voy a comentar que otras empiezan a aparecer las feministas pero vamos a ver este momento de Frida Guerrera porque o sea están desaparecidos completamente las feministas estamos con el tema del COVID con todo ese tema esto esto y a pesar de que hubieron varias violaciones a las mujeres muchos este realmente faltas graves a a féminas durante todo este tiempo estas feministas nos aparecieron hoy aparece Frida Guerrera con un tema de nuevo insistiendo y poniéndose muy altanera con el presidente López Obrador vamos a ver su participación y después le voy a explicar le voy a revelar un insólito financiamiento de donde realmente está trayendo este golpe pero ahí aparece Frida Guerrera yo espero de verdad que no me conteste que este es el gobierno que más ha protegido a las mujeres niñas y niños porque el mensaje que se recibe es de negación bueno pues fíjate que te voy a repetir de que es el gobierno que más protege a las mujeres a las niñas y a los niños como a la familia procurando el bienestar es el gobierno que más recursos destina para combatir la pobreza para atender las necesidades de las familias más humildes de México y lo vamos a seguir haciendo vamos nosotros a continuar adelante y si nos importa mucho mucho y es sincero el que no se le haga daño a las mujeres ni a las niñas ni a los niños y nada lo dije ayer humano nos es ajeno ser de izquierda es ser humanista sí señor presidente sin embargo el crecimiento es es visible ahorita lo decía el secretario se tiene que encontrar una estrategia real para atacar el tema del feminicidio nosotros hemos documentado hasta el día de antier mil veinticinco feminicidio un poco más de 400 homicidios dolosos de mujeres porque los informes en materia de género tampoco se dan en estos espacios no cree usted señor presidente con todo respeto que el mensaje a la sociedad sería más claro de que de verdad a usted también le importa el tema de género y no que sólo está dejando en manos de las mujeres de su gabinete porque a ellas les toca y nuevamente la petición porque no una fiscalía especializada en el tema del feminicidio y el tema de la niñez en el país gracias me importa mucho repito las mujeres la protección a las mujeres el derecho a la vida que es el principal de los derechos humanos y la protección a niñas y a niños y estoy todos los días trabajando en ese propósito fundamental lo que sucede es que lo acabamos de exponer ahora los conservadores los que están molestos con nosotros por la transformación porque además es legítimo es lógico de que cuando hay un proceso de transformación siempre se expresa una reacción conservadora utilizan cualquier asunto para cuestionarnos o etiquetar y se aparece Frida Guerrera ahí y de manera casual que crees que pasa llegan las feministas otra vez al palacio nacional haciendo pintas de nuevo no este el mismo día que llega Frida Guerrera y estas cosas obviamente están encadenadas vamos a verlo y bueno este es otro vídeo también de feministas obviamente sin cubrebocas pero violando la sana distancia pues haciendo también lo que siempre hacen show en frente al palacio nacional el mismo día que llegó Frida Guerrera entonces bueno obviamente deja todo el video sin audio no checándolo este las ese tipo de imágenes pues eran muy comunes no antes del COVID antes de la pandemia después de gente llegó esto todos empezaron a bien hasta ya no niñita empezaron a pues ya no salían pero bueno ahora que todavía sigue la pandemia pero bueno ya está en semáforo naranja la ciudad de México vuelven a salir se están activando como lo vemos de nuevo el movimiento feminista y repito a pesar de que ciertamente Frida Guerrera era una activista de izquierda pero ahora ya se es claramente que es la vocera de estos nuevos grupos conservadores o de ultraconservadores no está frena y la boa o sea Frida Guerrera sí sí ha caminado con López Obrador pero señores ya no es lo mismo ahora todo esto tampoco es este no es un en un único evento todo esto empezó hace una semana porque no se se acuerdan de hace una semana ponme mi lap mi laptop hace una semana se aparecieron en la mañanera si se acuerdan una reportera de Vice News una reportera que habla en inglés está su traductora aquí al lado que también precisamente de manera inopinada porque no era en absoluto nada del tema sacó el tema igual del feminicidio otra vez insistiendo insistiendo sobre el tema del feminicidio ahí vimos que esto del tema del feminicidio esto de Frida Guerrera esto de las marchas de feministas no tiene nada que ver con una cuestión nacional sino una cuestión internacional y lo increíble es que si empezamos a ver la trayectoria de esta y sobre el que es la reportera de Vice News no ella hace unos meses en abril fíjate tuvo acceso a Idlib Idlib es una región en Siria en donde hay una guerra en donde todavía hay rebeldes que siguen peleando contra el presidente Bashar al-Assad ella entra tú entiendo hace un reportaje y después en una entrevista que tiene con un youtuber de gringo Damage Report ella es Isabel Junk la que está aquí acepta Isabel Junk que entró a este lugar de guerra es como si fuera el epicentro de la guerra en Siria imagínate Mauricio donde se están peleando grupos terroristas sirios rusos gringos en fin y entra y aquí lo vemos a través de una organización que se llama HSC que está afiliada a Al-Qaeda incluso Al-Qaeda se transformó en esta organización HTS o HSS es o sea es una persona no que aquí en México esta misma reportera habla sobre el feminismo pero allá en el medio oriente en Siria se vincula a Al-Qaeda una organización este o su brazo por así decirlo civil para entrar a una región y no sólo eso también el propio este Ben Norton que es un reportero de Estados Unidos pero que bueno finalmente es de estos progresistas son muy pocos que hay pero bueno él sí le hace señala que también esta Vice el medio para el que trabaja esta Isabel Junk que la que llegó allá a la mañanera y que es finalmente la que con la que estaría vinculada este Frida Guerrero y las feministas también están haciendo propaganda a favor de Arabia Saudita un país de que de lo que se conoce bueno muchas medidas gran medida hablando de las de las mujeres es su nulo absolutamente nulo respeto a cualquier tipo de derecho a las mujeres no pueden ni votar por así decirlo no pero aquí si Vice e Isabel Junk estos reporteras gringas ahí si no dicen nada de eso no 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 ahí si nace el feminismo pero llegan aquí a México y finalmente llegan con ese discurso y todo indica que desde estos lugares desde Medio Oriente en particular claro desde el imperio Yanqui pero también Arabia Saudita es parte de esto es de donde viene este nuevo golpe y debemos recordar ojo ojo que Arabia Saudita se sintió muy humillada con México hace un tiempo hace poco tiempo por el tema de la OPEP finalmente porque no quiso este bajarle el la producción petrolera y entonces podríamos decir que por aquí podría estarse financiando y claro con el obvio la obvia este visto bueno de el imperio yanqui un ataque otra vez ataques directamente financiados por Arabia Saudita a través de la CIA aquí en México movilizando de nuevo a feministas como la ves si hay muchas cosas detrás no si esto lo de Arabia Saudita evidentemente tiene este vínculo con lo de la OPEP yo no sé si tenga el vínculo directo con la Casa Blanca pero si puede ser con la oposición a la Casa Blanca vaya con los demócratas que también pues finalmente tienen mucho contacto con ellos y pues estamos en el proceso electoral de los Estados Unidos para ellos desgastar la imagen de López Obrador es siempre conveniente para ellos dejar mal parado al presidente en México pues les sirve para que Donald Trump pues yo supongo no vean lo ven así no se cuelgue tanto de la imagen de López Obrador para acaparar el voto latino y yo creo que también puede puede verse por ahí y bueno sí ahí ya se encargaron de de sacarle todos sus trapitos al sol y fíjate también que yo no lo investigué tan a fondo por encimita tú tienes más claro la película pero también si revisas el financiamiento del propio medio el de Vice News también está con este famoso personaje del cual siempre se habla está financiando este tipo de acciones que es George Soros uno de los fondos justamente para financiar medios a nivel internacional que tiene Soros está financiando a Vice News o sea también tienen ese vínculo es decir hay mucho detrás y lo que aprovechan es pues pues la estrategia que tienen aquí en México estos grupos de oposición porque ya se van dando cuenta que el tema de la pandemia ya ya llegó a tope ya no da para mucho más ya Gatel pues ya no es noticia como lo era antes la gente está buscando cómo reactivar su vida ya en algunos lugares hay mejores noticias en otros todavía pues hay contagios muy intensos pero ya es un tema que la gente se está acostumbrando a verlo y a vivirlo y entonces como ven que ya no pueden darle tanto por la pandemia están reviviendo tú lo mencionabas en algún momento ya regresan las feministas ya regresan los papás de los niños con cáncer ya regresan todos estos temas y este ya es el inicio de este proceso no ya saben que este asunto del feminismo no ha sido manejado bien mediáticamente porque han habido errores por parte del presidente incluso en algunos dichos en donde no han sido tan digamos prudentes por el manejo mediático que se le puede dar y se le ha dado y también incluso por las instituciones del gobierno federal les ha faltado mejor comunicación en este tema y esto es lo que impulsa que una vez más estemos con el feminismo y estos grupos desvirtuando una reclamo que es muy válido pero finalmente desvirtuado pues ahí está finalmente intereses extranjeros atrás de las feministas pues en méxico más que las feministas porque hay mujeres que sí debe reconocerse su lucha incansable a favor del derecho a las mujeres estas fake ministras como le llaman no este grupo de presión que ha secuestrado la bandera del feminismo en donde ya está claro frida guerrera repito todo esto que estamos hablando no es casualidad todo esto es financiado varo obviamente también está la ultraderecha y metida pero eventualmente últimamente son grupos extranjeros este para tratar de estabilizar a lópez orador bueno antes de seguirle recordamos que se suscriban a este canal